Sabes hombre muy bien que tu vida al altísimo Dios pertenece Tu la vives como si fuera tuya y la gastas en muchos placeres No confies en las cosas del mundo porque de nada bueno tu esperes Te aprobaste de todo en la vida pero no te sientes satisfecho Y es que así no hallarás lo que buscas sin embargo te estás destruyendo Pues la paz no se encuentra en los vicios ni seguridad en el dinero Yo vivía como ahora tu vives y sentía lo mismo que sientes Pero en medio de aquella locura una luz me brilló de repente A Jesucristo entregue mi vida solo el pudo hacerme diferente Y no es mentira amigo mío solo Jesucristo puede ayudarte Si no pregúntaselo a él Yo te invito también si tú quieres que conozcas al Dios que sirvo Él te ama a pesar de lo que eres quiere hacerte uno más de sus hijos Si meditas vienen mis palabras tú sabrás que es verdad lo que digo Ya no sigas arrastrando tu vida al camino que no tiene retorno Ahora puedes cambiarla de rumbo si es que a Cristo te rindes tan solo Pues él tiene lo que necesitas y sin él vas a perderlo todo Yo vivía como ahora tú vives y sentía lo mismo que sientes Pero en medio de aquella locura una luz me brilló de repente A Jesucristo entregue mi vida solo él pudo hacerme diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!